Los accidentes de tránsitos no hay cuando terminen de suscitarse en los girones Lima y Lima Tambo. Es así que este fin de semana ocurrieron cuatro accidentes sin víctimas mortales. Los pobladores muy preocupados de este sector piden la colocación de semáforos que eviten este tipo de hechos en esta zona de la ciudad de Tarapoto. ¿Qué? ¿La rosa? Sí. Y ya. Pero, ¿de quién manejaba el carro? Ahí. Ahí. Ahí, la... ¿Tú te has llamado a la línea? No, 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 no. Ahí, ya. Pero, te vayas como conductor. Aquí juega un semáforo y así. Un semáforo. Se comlaz ahora, o sea, no pasa a ese rompe muelle. Rompe muelle. No se metra, venga la pierna, la toda hora, la casa, la casa, la casa, la casa, la casa, la casa. Te vayas. Este se golpea. No se aciona. Este o mete así un... No se aciona. No se aciona. Este se ha ido para arriba. Pero, dice que diariamente hay choques aquí en esta esquina, ¿sí? No. ¿Y qué le pidieron ustedes al municipio? Como semáforo. Rompemuelle o semáforo. No, sería un semáforo. Semáforo sería esa esquina, ¿no? No, ahí hay seis vicales. Esos ya no saben nada. Es viejo, señor. Es viejito, señor. ¿Tonto viejo? Es probable. El viejito ya se ahí llevan al hospital. Esa muñequea. Como no hay luz para preempezar, no hay luz, mira ve. Este mago no sirve. Acá no tienes nada de que ver preferenciales aquí ahorita. ¿Quién se muñequea el tío? El tío se muñequea, el tío viene así, el chibón lo entra ahí, se motocarreza esta y da la vuelta. Ya. El chibón le deja a ver, y él vete también y se muñequea el chibón, el patito va a chocar ahí. ¿Y qué ha hecho, tío? No, 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 no. Caído nomás, pero dice que le duerme. ¿No había más daño? Rayarlo, son pequeñas rayas. ¡Gracias por ver el video!